El G7 ha acordado la prohibición de las importaciones de oro de Rusia, una medida que pretende poner freno a la capacidad de este país para recaudar fondos para la guerra. El compromiso del G7 marcará la separación total entre Rusia y las grandes potencias como Londres y Nueva York. Una medida que formalizará esas pocas relaciones que existen ahora mismo entre Rusia y Londres desde que impusieran las medidas restrictivas a Rusia por la invasión de Ucrania. El propósito de la cumbre es ampliar las medidas restrictivas para evitar que Putin siga cometiendo atrocidades en Ucrania. La Unión Europea por su parte va a proponer en las reuniones del G7 que se ponga por fin un tope al petróleo ruso. Gracias por ver el video.